Esta mujer no comerá en la mesa de los dioses, ni lucirá el collar de algún rito. Bajo su diaria ramada de chañar, decidirá luces, sombras, tatuajes para la lana áspera que da el desierto. Sus dedos van a repetir la danza sigilosa de siglos de colores saltando al sol. Urdimbre, vertiente, el telar crece por los ojos, hace lo necesario su esperanza.